Mikhail Baryshnikov es considerado por gran parte de la crítica especializada como uno de los más grandes y perfectos bailarines de la historia y aún a sus 69 años conserva todo su talento y su virtuosismo. Por eso fue convocado por un mago del cine y del audiovisual como es Robert Wilson para hacer Letter to a Man, un espectáculo basado en las memorias de Nijinsky quien luego de haber conocido la fama mundial, un gigantesco bailarín, terminó sus días en un manicomio. Ayer se hizo la presentación, una conferencia de prensa, de lo que será el estreno este jueves en el Teatro Coliseo. Es un fascinante collage de ideas que presenta el pasado de Nijinsky, el presente y también el futuro, y el futuro para él no era otra cosa que caer en la oscuridad de la locura. Hacer esta pieza, esta obra fue un proceso muy interesante. Los ensayos se hicieron en Milán y la primera vez que presentamos esta pieza fue en Espoleto, Italia, y después se hizo la presentación en Italia dos veces más. Bueno, y aquí estamos en Argentina y como esta probablemente sea mi última presentación en el país, bueno, estamos dispuestos a que nos hagan las preguntas que con gusto vamos a responder. Gracias.